Hola les habla Marcus Jor, que quede claro que no le voy a Pumas pero se me ocurrió esto, bueno hice este trailer con el fin de entretener a la gente mas no para insultar ni al jugador barbera ni al portero calero ni hacerle mala publicidad a la pelicula porque la neta a mi me llama la atencion y se ve bien chida por eso lo hago nada mas para entretener, los seguidores de Pumas y Pachuca entiendan por favor que no es insultante el video, el video lo hice con ayuda de un contacto de Youtube, de VGTSit, y como ya les dije lo hice con el fin de entretener, y gracias por comprender, y lo que me quieran decir diganmelo con respeto, esta divertido, disfrutenlo, a unos meses del mundial, Pablo Barrera esta nervioso, y toma café, un viejo cliente distinguido de Barrera, ha regresado y viene con todo. la infracción ya viene moviendo Pumas, atención con esta llega Barrera, mientras dispara, desborda Torres y calero si Bernal se tragó una, calero se come la otra, Guetta Gamala, perdía la pelota, se escapaba, deja correr el referee, vienen aquí con... A cero llega, Pablo Barrera, el tercero, Pablo Barrera, va a ser, va a ser gol, 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 de los Pumas, gol de Pablo Barrera, la camiseta número 8 lo hizo a los 24 minutos señor García, que está pasando, 3 a 0, era pelota para Bravo y gol, y prefirió definir directo y Calero ni la vio. Hola, hay alguien aquí, quiero mi café, ¿por qué tardan tanto? Se quema mi café ayuda. Ah, Calero no, hay una pesadilla. Soñaste de nuevo con el Calero, ¿cierto? Sí, es probable que tenga rencor contra mí por perder la final, Pablo Barrera le ha anotado muchos goles a Calero y él quiere venganza. Estaba viendo porno en computación y encontré que Miguel Calero quería vengarse de Dinamita por tantos goles. Mi amor Pablo yo que tú me cuidaba porque escuche que Calero quiere venganza, el suelo está muy frío, Pablito estoy preocupada por ti por lo de Calero. Tranquila Bomboncito, en Sudáfrica estaré seguro. ¡Oh, Calero llegó! ¡Sal Dinamita, sal! Calero que haces aquí. Tú eres la esposa de Barrera. Producción Estuca presenta Es Calero mierda. Créeme que no me arrepiento de esos goles Calero ni el de la final ni el del torneo bicentenario porque eso me llevó al mundial y tú no irás todo ardido. No me importa no haber ido al mundial, lo que quiero es venganza por los goles. Por tu culpa nos quedamos sin sexta estrella. La venganza de Calero la película. Gracias por ver este trailer y que de nuevo quede claro que no quise ofender a nada ni nadie con esto es solo para entretener. ¡Gracias! Gracias.